Hoy me paro frente al bar donde te conocí Con mi mente decidí no olvidarme de ti Me propuse soponerle fin Me acerqué a la barra y al cantinero le dije así Traigo una botella Tráigame una botella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Traigo una botella Tráigame una botella Que quiero esta noche pasar la pena y olvidarme de ella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Oh, 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 oh Que quiero esta noche pasar la pena y olvidarme de ella Y olvidarme de ella Y de esa mujer que por tanto tiempo me hizo creer Que esta historia nunca tendría final Las personas fallan y eso es verdad Nunca imaginé que esto pasaría Que nuestra historia era mentira Que fue un error, eso yo lo sé Hoy brindo por ti, que te vaya bien Hoy me paro frente al bar donde te conocí Con mi mente decidí no olvidarme de ti Me propuse a ponerle fin Me acerqué a la barra y al cantinero le dije sí Traigo una botella, traiganme una botella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Traigo una botella, traiganme una botella Que quiero esta noche pasar la pena olvidarme de ella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Traigo una botella, traiganme una botella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Traigo una botella, traiganme una botella Que quiero esta noche, esta noche, esta noche olvidarme de ella Traigo una botella, traiganme una botella Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Traigo una botella, traiganme una botella Que quiero esta noche pasar la pena olvidarme de ella Oh, 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 oh Que quiero esta noche pasar la pena y brindar por ella Oh, 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 oh Que quiero esta noche pasar la pena olvidarme de ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh